Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Busca su delantero. ¡Tobar! ¡Impactante cabezazo! Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Todo le salió perfecto, excepto el remate final. Ahí apareció el travesaño. Para Tokio. Y va para adelante. Y le pega portería. ¡Uy! Por poco meten la pelota. No fue un mal disparo, pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible. ¡Esta es muy buena! ¡Esta es muy buena! ¡Lle pega portería! Uy, se quedaron muy cerca Al final, un buen remate Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de loco Y la recuperó otra vez Esa fue una parada increíble Nunca he visto una reacción igual Fantástica, fantástica Intenta alejarla de la zona de peligro Tobán Ahora buscan meter el balón Hace un buen intento por quedarse con el balón Extraordinario timing para meter esa barrida La mete por ahí Rodríguez Tomán Busca su delantero Ahora sí Vámonos con todo el contraataque Ojo con esta que puede ser gol La patea hacia adelante La alternativa ahora pasa para ellos Tomán Aquí le va a dar Ha sido una gran acción Pero es muy difícil quitarse al portero rival Patokio Dispara al arco Nada de qué preocuparse Este iba a ser un volazo Sorprendió a todos con un disparo muy potente El portero debe estar atento O en cualquier momento se le andan dejando Cayetano Y va para adelante Atención que ya le pegó El balón está dentro del arco Es gol Un gol en estas características Y en este minuto Verdaderamente es fantástico Un gran esfuerzo de equipo Se vio claramente la transición de defensa-ataque Hició el rompimiento con extrema rapidez y determinación Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 Acaban de pasar al frente del marcador No dejen que el equipo rival reaccione Aprovecha el espacio abierto Bien pensado Ya despejaron el peligro Diego Reyes Progreso aceptable por la izquierda Busca colarla Comienzan a construir con Topán Buscan hacer daño por la banda Quieren tirar un centro desde aquí Allá va la bola Ya tiene el balón el guardameta El árbitro pinta es el final del primer tiempo Este equipo señor Martinoli ha marcado el ritmo del partido Y sus jugadores han entendido muy bien Casi casi como usted y yo en la narración Salen ambos equipos Se ha abierto el marcador Pero sigue habiendo un único gol en este encuentro Un choque muy cerrado Y con cierto equilibrio Volvemos a las acciones Veremos un partido más abierto sin duda Más por necesidad que por estrategia Impresionante disparo Justo al lado del palo derecho Es cerca Pasos de disparo No entro por milímetro Habrá un cambio Y mientras el balón no se pone en juego Ya ha recuperado Para Tokio Balón al área ¡Qué cabezazo bestiado! Puso a prueba el portero No era un tiro fácil Pero consiguió conectarlo Y se tocó con el portero Juan Pablo ¡Disparo desde aquí! ¡Para Tokio! Se consiguió la ventaja al final del primer tiempo Y estamos 1 a 0 ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Le pega desde ahí! ¿A dónde le pegó este muchacho? Situaciones como esta Pueden resultar bastante amenazadoras Inclusive desde esa distancia Últimos detalles Y está por ocurrir un cambio Podría haberse metido Si hubiera tenido el balón Más cómodamente Si quieren jugar en medio campo Los pases tienen que ser Mucho más precisos Busca su delantero Intenta filtrar Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro ¡Toban! Tiene el chance Acaban con el impacto ¡Ahí está el roguero! Esta no es una atajada cualquier ¡Toban! Aquí vienen cambios de alineación En ambos equipos ¡Cabezoso! ¡Qué cerca se han quedado! Tal vez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado Y ahí viene otro cambio más ¡Vaya descuido! ¡Po a Tokio! Esta es una larga carrera ¡Impacta al arco! Por supuesto que fue ambicioso Por supuesto que fue audaz Inclusive hasta arriesgado Pero había necesitado mucha fortuna Para vencer al portero Se emplea a fondo en el costado ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada Es hora de meter piernas frescas Y los dos equipos lo hacen No irán más lejos Topan con pared Y ahora ya tiene la pelota ¡Recibe el pase en el área! Hice el silbatazo Con una vuelta Sin sorpresas Es una torcuera Guadalupe ¿Quién puede seguirlo? Buscó el espacio Va el centro Bueno, oportunidad para el contraataque En esta jugada Y va para adelante No El banderín está levantado Me pregunto si es un fuera de lugar Resuelve sin mayor complicación Este es un placer absoluto Intenta filtrar Llega el pase cruzado Salió y es aquelateral Se tropieza Desvían hacia arriba Vaya momentazo Más pediagudo Que estamos viviendo Con todos los contrarios Defendiendo Como espartanos La recupera Y consiguieron un tiro libre Que podría volverse El último del partido Y va directo Y va directo Tiene una gran opción De disparo Cortó el pase Se jugó en corto Milagrosamente Aumenta y llega directo El balón ¡Esto es lo que dispara! Encuentro igualado Queda de un poco tiempo El estadio está ardiendo Maravillosa jugada De primera intención La colocó exactamente Donde la quería Se terminó el juego ¡Apitado el árbitro! Empate y gracias Nada Pudo romper la igualdad Entre estos dos equipos Y todos los esfuerzos De los jugadores Por su gran rival Resultaron inútiles Los dos equipos Se quedaron cortos Así de sencillo Uno será más contento Que el otro Pero el balance final Es que no se hicieron daño